¿Qué es la deuda a la Federación Ecuatoriana de Fútbol? El cual fue solicitado por el presidente del Club América, en una primera instancia el documento del cheque tenía que ir a cambiarlo yo en el BGR donde aparentemente tenían su cuenta, a lo cual yo me arriesgaba a hacerlo pese al peligro que se maneja y conlleva en manejar dineros en efectivo. Luego recibo una llamada del señor presidente del América indicándome que es solo hasta las 4 de la tarde la atención y que de pronto no voy a alcanzar. Que en tales circunstancias certifique dicho cheque, dicho valor y le pase a través de una foto de WhatsApp. Procedo a hacerlo a las 3 y 20 de la tarde, a las 4 y 2 minutos, ustedes lo van a poder ver a través del chat de la conversación, en el cual le indico que donde le entrego el cheque, él mismo me da la dirección que baje a la altura del escala shopping a fin de retirarme y recibirme el cheque. Pero que con la copia, él en ese momento a las 4 de la tarde iba a mandar ya el oficio a la federación levantando la sanción, cosa que no lo hizo. Aproximadamente a las 6 de la tarde yo llamo a la federación y pregunto que por qué no se me ha levantado la sanción y me indican que el único pago que lo realicé a las 5 y 32 minutos de la tarde de la transferencia de los 77 mil dólares 900 a la cuenta de la federación está efectivizado y se levanta por ese motivo la sanción. Pero que el equipo del América, a través del señor presidente Gino, no lo había enviado el documento. Procedo a llamarle al señor Gino y me indica que por disposición de Bolo Espinosa, que es el verdadero presidente del Club América, no lo podía hacer y que hable con el presidente de la Comisión Disciplinaria. Procedo a hablar con el señor presidente de la Comisión Disciplinaria, el mismo que me indica que tenía que haber enviado el cheque con antelación, pero que sin embargo, habiendo el cheque certificado, el señor Gino, presidente de la América, lo único que tiene que hacer es en ese momento enviar un oficio indicando de que acepta eso y por lo tanto se pueda realizar el levantamiento a la sanción. Algo que nos llamó mucho la atención, nos cedió esas circunstancias y nosotros como institución, habiendo cumplido y habiendo pagado, vamos a hacer las cosas en derecho que nos corresponde para que de esta manera se pueda revertir esta sanción que injustamente ha sido notificada a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la cual indicaron nuestra suspensión, pese a haber cancelado todos los valores en el tiempo exacto, en el momento exacto y oportuno para que no estemos viviendo esta difícil situación que estamos viviendo en este momento. También les quiero manifestar que en ningún momento hemos pensado renunciar de la institución, vamos a seguir adelante de la institución y vamos a sacar adelante de todo este mal momento que lo estamos viviendo. Les envío un saludo muy cariñoso de parte de quien les habla la presidenta del Club Deportivo Nacional. Buenos días.